muy buenos madrugada supongo el 1 en la mañana entonces no sé si puedo decir noches o puedo decir mañana acabo de llegar el trabajo pero veremos todo por lo importante que es esto King of Hearts 3 nuevamente soy Marks de los Squid Pro Gamers pues espero que les guste este unboxing no es muy grande lo que vamos a hacer ahí tenemos también nuestros amigos nuestro querido amigo Goofy, Donald y Sora estos creo que no los voy a abrir ahorita pero sí mostraré en otra ocasión donde estén ya en sus poses que quiero dejarlos por ahorita vamos nomás a abrir el Deluxe Edition y en el cual también tal vez llegará a streamear en un rato más pero vamos a esto entonces disculpe tengo que ver con una mano pero para eso tengo llaves pero no es nada que no se pueda ya ves esta es la versión Collectors Edition que venía con lo que son las figuras de Sora, Don, Goofy en forma de Toy Story ahora las pueden ver un poco mejor y lo que es pues lo que ya venía en lo que es el Deluxe Edition cual ya estamos terminando de abrir que bastante emocionado estoy esta es la primera vez, más bien no es la primera vez es algo que se ha estado esperando por mucho, mucho, mucho tiempo lo cual la espera terminó para lo que es este juego primero que todo es el juego base ahora por los que llegaron a jugar el King of March Unchained ahora se llama Union Cross de celular, aquí está el pin, coleccionable ahí está, más enfocado si llegaron a jugar el Classic Kingdom iban a tener oportunidad de tener la Starlight Keyblade en principio lo cual yo sí lo hice aquí está el Art Book no está muy grande pero está muy bonito no lo abierto todavía por adentro pero lo que es la portada y la contraportada hermosos y por último Steel Book con el logo con el logo y por adentro entonces esto es lo que he querido ver todo el rato ahí se ve muy bien todos los logos que hay entonces como dije no iba a ser muy grande porque luego les tomaría fotos a ellos lo que sí les voy a mostrar lo que traigo puesto jajaja entonces ya cuando tenga el momento exacto van a poder ver el juego como dije voy a ahorita a ver si puedo poner las cosas listas para streamear un rato y pues espero que me puedan acompañar ok cuídense nuevamente Marks de los Squid Programers y pues espero que nos puedan agarrar en otra ocasión para otro video ahora sí vamos a ver cómo siguen las cosas he estado un poco ocupado con dos trabajos pero voy a ver la manera para hacer la oportunidad de de hacer para que podamos hacer más cosas y espero que nos puedan acompañar todos ustedes ok cuídense bye